Pshuuu 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 Bueno hola a todos gente soy Fede y estoy con un nuevo video para el canal es otro juego para la serie los gráficos me importan se llama Megabyte Punch y es muy parecido a Medabot no se si se acuerdan de la serie, el anime voy a poner modo pelea de modo torneo bien en el modo historia vamos a ir matando bichitos de estilo estos, unos mas chiquitos que nos van a tirar partes para armarnos nuestro robot como ven acá, creo que era colección de partes no me acuerdo que era si no se, bien vamos a jugar una pelea ahí esta mi rival el juego esta muy bueno, esta re bien hecho se destruyen las cosas, uy bien en el modo torneo hay que voltear a los demás intrincantes, uy tenes una metralleta hijo de puta me volteo no me voltees bueno ya perdi una vida la puta que te pario no se, no se si soy manco o el juego difícil pero toma toma perro dale caete no corre yo tengo un cañonazo pero es una pija tengo que jugar tengo que jugar mas modo historia recomiendo si, si dale, nooo ya perdí la otra vida, ya me morí nooo hijo de la puta ay que hijo de perra que sos morite bueno no no yo me muero re fácil bueno bueno vamos a ver me ganó el partido a ver como torneo de vuelta a ver si nos sale otro rival mas fácil bueno este no tiene pinta de mas fácil bueno no se el juego esta muy como decía muy bien hecho tiene lindos gráficos a pesar de no parecer tan bueno y la idea de armarte un robot esta muy buena tambien y este hijo de puta cada vez viene el mas dificil tiene un martillo hijo de puta ah ya morí la gran puta bueno esto creo que mas que nada es para mostrarnos a lo que podemos llegar con nuestro robot si jugamos como historia cosa que yo no estoy haciendo porque soy un colgado hijo de puta alguno voy a tener que voltear hijo de puta moriste alguno caiga un colgado una bien pasamos a la segunda ronda a ver que pasa parece mujer parece mujer cambio de mapa cambio de rival esta bueno el modo versus y y creo que se puede jugar hasta 4 personas y creo que se puede jugar hasta 4 personas uuuuuh hijo de puta nooo la última vida la última vida bueno cualquier robot esta mejor que el mio si no no viste bien match bien a ver el tercer rival Nunca había llegado tan lejos, bueno, acá sí creo que se me termina este, parece que vuelve No sé, mapa de mierda, se va a romper todo Se resbala ahí todavía El mapa se rompe, como vieron Está muy bueno el juego ¡Ah, hijos de puta! Muy rápido Vamos a pelear afuera, dale Hijo de puta ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Qué hijo de puta! Bueno gente, hasta aquí llega este juego, esta presentación, espero les haya gustado Y espero le den una oportunidad al juego y nos vemos en el próximo video, chau